No escribiste nada mentiroso, escribiste lo tuyo que escribimos lo de nosotros y sin video te andamos. El debate incrementa cada día, luego del estreno de ¿Qué onda de Fuerza Régida, Chinito Pacas y Calle 24? Pues enseguida se estrenó también el tema ex especial de Peso Pluma y Yeiko, canciones que mucho han dado de que hablar, en primer lugar por algunas cuantas similitudes en la letra y en segundo lugar fue el video de Fuerza Régida que fue eliminado a solo unas cuantas horas de su estreno, por reclamos de derecho de autor por parte de Warner Chappell, empresa a la que pertenece Yeiko, pues según los rumores la colaboración sería entre Yeiko y Fuerza Régida, sin embargo no se dio y el puertorriqueño grabó junto a Peso Pluma, por lo que acusan a Fuerza Régida de solo realizar unas modificaciones conservando el mismo sentido de la letra, a raíz de ello se han desatado una ola de indirectas y mensajes entre todos los involucrados, y aquí te dejamos una recopilación de todo este pleito. Para empezar, al poco rato de ser eliminado el video oficial de ¿Qué onda?, Jesús Ortiz Paz subió a su cuenta de Instagram un video para aclarar por qué había sido eliminado el video, Un tanto molesto, señaló que hay un batillo que asegura haber escrito la letra, e incluso utilizó influencias para que les tumbaran la canción, pero que todo se solucionará pronto, mientras tanto pidió a los fans que siguieran reproduciendo en plataformas digitales. Es porque hay un batillo diciendo que escribió toda la rola y mandó a una gente grande a que nos tumbaran el video. Pero a los pocos minutos, Peso Pluma publicó una historia mostrándose con una cara triste y con un texto que decía ¡Está enojado!, con unos emojis de bostezo, risas y besos. Aunque dicha historia fue eliminada enseguida para evitar problemas, muchos fueron testigos que el cantante disfrutaba burlarse. Por su parte, Diego Milán, uno de los integrantes de Calle 24, no se quedó callado y expresó para Jay Cortés que era lo que le molestaba, que no le estaban comiendo el mandado, ya que ellos escribieron su propia canción y ahora sin video oficial están por encima de su tema en reproducciones. Y es que en realidad el tema ¿Qué onda? se encuentra posicionado muy por encima de Ex Especial En cuanto a las listas de popularidad musical, motivo por el que de nueva cuenta, Jesús Ortiz Paz, que se sabe que desde hace tiempo atrás trae algunos problemas con Peso Pluma, publicó un video donde también se burla de Jayco y la doble P, ya que su tema se encuentra en el quinto lugar y al contrario del otro, que está hasta la posición número 19, muy abajo. Tal parece que esta disputa por quien la hizo primero seguirá continuando hasta encontrarle fin, o quizá no tenga. Mientras tanto te seguiremos informando que de tantas cosas se dicen y en qué termina toda esta situación. No, 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 creo que ya todos lo saben y saben que yo tiro pura vibra buena, o sea, yo no ando peleando con nadie. Pero como siempre, lo más importante es tu opinión, así que háznosla saber en los comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Sabstrupero, diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido.